¿Puede el virtual presidente electo voltear hacia la entidad federativa para encontrar talento, honestidad y congruencia que le permita reconstruir a la nación? Preguntó el secretario del Consejo Ciudadano de Morelia, Horacio Erick Avilés Martínez, quien fue el orador oficial de la ceremonia cívica conmemorativa del 146 aniversario luctuoso de Benito Juárez. En la plaza que lleva el mismo nombre del homenajeado, el secretario del Consejo Ciudadano de Morelia consideró que Benito Juárez fue ejemplo digno del cambio de la nación, ante personajes que le antecedieron en el poder, quienes abusaron de la población sin ningún remordimiento social. Y los gobernantes que le siguieron dejaron en uso la práctica que dejó Juárez. He aquí los resultados escandalosos de cifras indignantes de pobreza, analfabetismo, rezago educativo, fuga de cerebros, marquinación, homicidios, desapariciones forzadas, percepción de la corrupción, migración y muchos otros indicadores más. Por lo anterior, y en las pasadas elecciones, millones de ciudadanos salieron a votar, con la esperanza de un cambio real, tal como lo prometió y cumplió Benito Juárez, quien logró integrar un equipo plural y talentoso para transformar la forma de gobernar y consolidar la independencia de México. Carla Ayala, Respuesta